Mi familia cuenta una antigua leyenda sobre dos grandes hermanos dragones, el dragón del viento del norte y el dragón del viento del sur. Ambos mantenían el balance y la armonía en los cielos. Pero los hermanos discutieron quién reinaría mejor sobre su tierra. Su lucha se convirtió en ira y ésta oscureció los cielos hasta que el dragón del viento del sur acabó con su hermano, quien cayó hacia la tierra y la despedazó. El dragón del viento del sur había triunfado, pero mientras pasaba el tiempo se dio cuenta de su soledad. La dulce victoria se había convertido en cenizas. Durante años, la pena vacía del dragón llevó al mundo a la discordia. Y él solo conocía amargura y melancolía. Un día, un extraño llamó al dragón y le preguntó, Oh, señor dragón, ¿por qué estás tan consternado? El dragón le respondió, En busca del poder, asesiné a mi hermano, pero sin él estoy perdido. El extraño le respondió, Te heriste a ti mismo, pero ahora debes sanarte. Camina sobre la tierra en dos pies como yo. Encuentra el valor en la humildad. Así encontrarás la paz. No eres el primer asesino que mandan para matarme. Y no serás el último. Eres bastante atrevido como para venir al castillo de Shimada, la guarida de tus enemigos. Este solía ser mi hogar. Tus maestros no te dijeron quién soy. Sé quién eres, Hanson. Sé que vienes aquí cada año en el mismo día. Arriesgas mucho por honrar a alguien a quien asesinaste. No sabes nada de lo que ocurrió. Sé que te dices a ti mismo que tu hermano desobedeció al clan y que debías matarlo para mantener el orden. ¿Qué era tu deber? Era mi deber y mi responsabilidad. Eso no significa que no lo honra. ¿Qué? ¿Crees que honras a tu hermano Genji con incienso y ofrendas? El honor reside en nuestros actos. ¿Te atreves a darme una lección sobre honor? ¡No eres digno de pronunciar su nombre! ¡Yu-ga-waga-te-ki-wo-kura-o! ¡Yu-jin-no-ke-wo-kura-e! ¡Yu-jin-no-ke-wo-kura-e! Solo un Shimada puede controlar a los dragones. ¿Quién eres? Hazlo entonces Mátame No No te otorgaré la muerte que deseas Todavía tienes un propósito en esta vida Hermano No ¿Por qué? Mi hermano está muerto Genji El dragón se arrodilló sobre la tierra Por primera vez fue capaz de ver con claridad el mundo a su alrededor Y se volvió humano El extraño se reveló a sí mismo como su hermano caído Reunidos Los dos comenzaron a reconstruir lo que alguna vez destruyeron ¿En qué te has convertido? Acepté lo que soy Y te he perdonado Ahora debes perdonarte El mundo está cambiando una vez más, Hanzo Es hora de elegir un pando La vida real no es como las historias que padre nos contaba ¡Eres un necio por creer eso! Tal vez soy un necio por creer que todavía hay esperanza para ti Pero lo creo Medítalo, hermano Hanzo X X ¡Suscríbete al canal!